Estamos con Erling Cuica. Erling, un partido en donde comienzan perdiendo y al final rescatan un punto. Bueno, sí, creo que es un partido que se gana siempre con la mentalidad de correr, no dejar perder ninguna pelota por perder. El sacrificio de mis compañeros valió la pena. Sabíamos que no era fácil el rival que teníamos, pero salimos convencidos que lo podíamos ganar. No pudimos ganar, pero bueno, pudimos rescatar un punto a pesar que íbamos perdiendo 2 a 0. Cuatro puntos ya después de dos partidos y ahora nada más el último partido el domingo y a buscar el pase a la siguiente ronda. Bueno, sí, ahora queda descansarnos, pensar ya el partido siguiente que viene. Sabemos que no podemos regalar nada del comienzo, nos costó en este partido. Sabemos que tenemos que entrar más concentrados, más motivados. Realmente el sacrificio, como te lo dije, de mi compañero valió el esfuerzo. Valió el esfuerzo y, verdad, que gracias a Dios por este empate. No se logró el triunfo, pero bueno, es muy bueno el empate que tuvimos porque íbamos 2 a 0 abajo. En lo colectivo no pudo haber sido el mejor partido, pero en lo personal tú entras de cambio y es un muy buen partido para ti. Bueno, sí, de verdad, uno cuando entra de cambio quiere dar lo mejor. Sabiendo que el profe por ahí lo mete uno con la mentalidad de responderle. Gracias a Dios se pudo lograr el empate, 2 goles míos, verdad. El sacrificio, como te lo dije, de mi compañero, vale por los 2 goles míos. No lo empatamos solo porque yo hice los goles. El sacrificio de todos mis compañeros valió la pena.